A mí me parece muy bien que hablé de extraterrestres. Esto es descatero, sacatero como quieras vos. Además, justamente, voy a hablar de extraterrestres porque me parece que la ciencia tiene algo para decirnos al respecto. No voy a hablar de extraterrestres, no voy a hablar de ovnis, de los avistamientos y de ese tipo de cosas que son cosas realmente anticientíficas porque si algo caracteriza a la ciencia es el escepticismo. O sea, a priori uno no cree en las cosas. Este hijo de puta me sigue poniendo en esta música. Sacate los auriculares porque te va a hacer perder. Como si estuviera hablando de de misticismo. No, a mí igual me encanta. Dejáselo los 10 minutos. Bueno, a ver, la ciencia yo he escuchado a algunos científicos porque me interesa el tema. Escuché a Neil deGrasse Tyson, el astrofísico, el de Cosmos, diciendo si no me traen la prueba, prueba no lo voy a terminar de creer porque muchas veces la gente ve una luz en el cielo le dice ovni porque es eso, porque no lo identifica porque es un objeto que no lo identifica. Los ovnis existen. Sí. Eso te lo puedo decir seguro. Los ovnis existen seguro. ¿Por qué qué es un ovni? Lo más literal, digo, el sentido más literal de la palabra. Exactamente, es un objeto volador no identificado. O sea, objetos voladores no identificados hay miles y hay más cuanto más ignorante uno sea. Claro, obvio, exactamente. Un satélite puede ser un ovni para alguien que no sabe. Exactamente, exactamente. Creo que por ahí vimos el mismo diálogo. En ese diálogo Neil deGrasse Tyson lo que dice es que él se juntaba con la sociedad de astrónomos aficionados a mirar el cielo. Sí. Entonces miraban el cielo y veían un montón de objetos voladores no identificados. Ellos incluso que eran bastante expertos. Sí. Imagínate un tipo que no sabe ni lo que hay ahí arriba. Claro. Entonces, un planeta muy luminoso es un objeto volador no identificado. Sí, sí. No, es Júpiter, pa. Claro. Claro, es Marte, mirá. Es rojito, ¿ves? Es Marte, no es uno. Pero a la vez hay una verdad y es que así como se dio la vida acá se podría dar en otro lado también. Bueno, esa es la perspectiva científica que me interesa. O sea, y eso es lo que la mayoría de los científicos creen y de hecho hay investigaciones serias que intentan buscar algún tipo de vida en otros planetas. Sí. Quiero decir, la pregunta por si hay vida fuera del planeta Tierra es una pregunta legítimamente científica. Claro. Y además es una pregunta muy interesante. Obvio. Digo, las condiciones de habitabilidad de nuestra Tierra no son únicas o por lo menos podrían no ser únicas. Pensá que el universo es realmente muy vasto, muy enorme. Para darte una idea, solamente en la Vía Láctea hay 300.000 millones de estrellas. Claro, es mucho. 300.000 millones de estrellas. Entonces, imaginemos que un porcentaje de esas tengan sistemas planetarios. O sea, un cierto porcentaje de eso. Bueno, ¿por qué pensamos que nuestro planeta tiene unas condiciones absolutamente únicas? El problema es que es muy difícil estudiar todo eso. Claro, obvio, obvio. A mí me pasa algo con respecto a ver si hay extraterrestres o no que mi parte más soñadora quiere creer en los extraterrestres y cuando he leído me interiorizó un poco más en el tema vas encontrando casos o vas encontrando personajes que hablan sobre los extraterrestres y que mínimamente te instalan la duda. Hay un caso muy particular de un tipo que ahora no me acuerdo el nombre un milico canadiense de las altas esferas de la milicia canadiense que formó parte del gobierno de Canadá durante muchos años que en un momento saltó y empezó bueno, la verdad es que sí que hay, que nosotros los hemos visto que el gobierno de Estados Unidos tiene pruebas y obviamente la ciencia te dice bueno, pero no lo podemos comprobar no está la prueba entonces la idea de la conspiración siempre garpa, Dio, ¿no? Sí, pero no solo eso o sea, primero que el testimonio de un testigo o de cinco testigos o de quince testigos es un testimonio muy lábil claro o sea, y de hecho te diría el de mil quinientos testigos o el de dos mil quinientos testigos es un testimonio muy lábil el testimonio de la vista de los sentidos yo lo vi es un testimonio que la ciencia desechó hace mucho tiempo porque si le siguiéramos creyendo al testimonio de los sentidos creeríamos que el sol sale y se pone, por ejemplo claro cosa que el sol no hace claro y eso lo vemos todos o sea, no lo ven mil, dos mil tres meses eso lo vemos todos quiero decir la ciencia por un lado desechó el testimonio de los sentidos como el testimonio fundamental lo cual ya es un gran avance digo sí, sí es un avance enorme por otro lado me decías lo de este para que estoy tratando de rememorar no, estaba pensando en este tipo en este milico que decía que se puede y después hay un caso eso te iba a decir por otro lado primero como se había imaginado como había visto a los extraterrestres posiblemente los había visto como humanoides que es como solemos imaginarnos a los extraterrestres que es una manera muy soberbia de imaginarlo es una manera tremendamente soberbia de imaginarlo sí además no tenemos ningún testimonio que en ninguno de los planetas cercanos de la Tierra haya ningún tipo de vida a veces se sospechó a partir de un meteorito que tenía rastro que venía de Marte que tenía ciertos rastros que había indicios de vida biológica pero después se desechó sí la idea de que es más soberbio de que soberbio de que tengan forma humanoide es digo ¿por qué tienen que estar en nuestra forma? ¿por qué no tienen seis patas? ¿por qué no son este termo? ¿por qué no son este termo? ¿por qué no miden nueve metros? sí, sí, sí ¿por qué no son algo realmente que ni siquiera podamos concebir en nuestra mente? que ni siquiera hace ese termo un humano pero aquí quería decir una cosita más que este tipo percibió a los sí, sí que dice que los vio claro dice que los vio ¿qué se supone? que esos tipos viajaron hacia la Tierra o sea, los extraterrestres pudieron viajar hacia la Tierra desde donde estaban desde su lugar de origen llegaron a la Tierra e hicieron contacto con nosotros fíjate una cosa yo me tomé la molestia de hacer un cálculo imaginemos que no provienen de uno de los planetas de nuestro sistema solar que es lo que más conocemos sino de algún planeta extrasolar o sea de algún planeta que orbita en torno a alguna estrella más lejana la estrella más cercana a la Tierra es Alfa del Centauro ¿a cuánto está? muy lejitos está a 4,3 años luz ¿qué quiere decir 4,3 años luz? vean que me traje anotadas las distancias 4,3 años luz es la distancia que recorre la luz en 4,3 años pensá que la luz va a 300.000 kilómetros por segundo sí con lo cual es un poquito rápido la distancia a la estrella más cercana en kilómetros es un 38 seguido de 12 ceros bien no sé ni decir ese número claro la es 38 seguido de 12 ceros de kilómetros claro el objeto más rápido que construimos nosotros viaja a 250.000 kilómetros por hora no tripulado obviamente imaginemos que esa civilización que orbita alrededor de la estrella más cercana a la Tierra que es Alfa del Centauro hubiese construido se hubiese desarrollado la vida se hubiese desarrollado la vida inteligente además y hubiese construido un aparato que viajara al cuádruple de la velocidad a la que nosotros llegamos y encima que pudiera haber tripulado que es a un millón de kilómetros por hora si yo te estoy siguiendo hubiese tardado en llegar a la Tierra más o menos 4340 años claro o sea que no debería haber mandado uno tendría que haber mandado 10 que cogieran adentro de la nave y se fueran reproduciendo para que nos llegara 4.000 generaciones después 4.000 generaciones después no pero claro estás condenado a vivir acá para que tus nietos, vayan a la Tierra. Exactamente, y eso es de la estrella más cercana, con lo cual las posibilidades reales de que haya un contacto con vida primero que son muy pocas las posibilidades de que haya que se haya desarrollado vida inteligente y después que encima hayan viajado hacia acá con todas las dificultades técnicas que eso implica. Bueno, lo que pasa es que uno normalmente desde la fe lo que quiere creer es que la ciencia le oculta algo, ¿no? No, era una reflexión en realidad, pero ¿por qué la ciencia les no vea tanto a la ciencia ficción? Quiero decir, ¿por qué las preguntas que usaría como la gente más del vulgo en general son como, ah, no, no, soy extraterrestre digo, y mirar en un microscopio es totalmente apasionante para la ciencia no termino de entender. Bueno, pero es porque estudiaron y nosotros no, ¿no? Las cosas que pueden tener una explicación más fantasiosa en general quedan como de costa, no, eso no. Ojo, o sea, la ciencia ficción me parece bárbara a mí, digo, todo el pensamiento imaginativo en tanto se reconozca como imaginativo, me parece genial yo de hecho me dedico a eso o sea, es lo que me digo, es lo que me gusta el asunto es cuando el pensamiento mágico o religioso intenta ocupar el lugar de la ciencia entonces intenta, digo una cosa es decir, una cosa es escribir crónicas marcianas, por ejemplo un libro fabuloso de Bradbury y otra cosa es venir a decirme que adentro de la cordillera de los Andes habitan personas una cosa es que me lo... ¿Qué, no? Una cosa es que... Estuvo Fabio Serpa más veces que vos en este programa Cuidate Sí, sí, es verdad entre Fabio Serpa y yo en Fernando Lo peor es que te avisaron No, no, pero es verdad eso, tía una de las cosas que cree la gente Igual eso que dice Fabio Serpa es un muy común de los ufólogos y todo este tipo Que hay gente viviendo... Que hay gente viviendo... Un ufólogo, se los van de Laura Urfal Sí, exactamente Un ufólogo Sí, sí, que hay gente viviendo adentro de la cordillera, sí, sí Sí Que hay ciudades intraterrenas Quiero decir, una cosa es decir eso como literatura ciencia ficción o sea, hacer ciencia ficción y otra cosa es decir eso como una verdad y ahí es un riesgo porque la ciencia lo que trata de hacer siempre es no decir ninguna verdad a menos que sepa que lo es o que esté 100% comprobado Casi nada está 100% comprobado pero que esté casi 100% comprobado que lo es y de hecho la ciencia funciona autocorrigiéndose todo el tiempo Claro ¿No? O sea digo... Pero yo creo Nico que la mayoría digo, eso lo ha leído muy bien la religión pero hay una gran parte de la gente que quiere creer entonces cuando nosotros hemos entrevistado a Fabio Serpa que viene con historias que son francamente apasionantes pero más cercanas a la ciencia ficción que la ciencia en sí la gente se pone contenta cuando lo escucha cuando viene y te dice vino un ovni levantó un bondi y se lo llevó De hecho la gente quiere creer eso la gente vos sacás ahora 10 oyentes 7 dicen yo creo que hay vida es como que uno quiere creer Fabio Serpa un día vino y dijo no bueno yo estaba tomando un café con Krishnamara de las Pleiades en Venezuela y es espectacular y vas a decir bueno está bien quiero creer eso quiero creerlo como historia como historia como relato vos lo querés creer o sea lo podés creer como relato Fini dice que esto es muy feo está enojada Fini necesito sí 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 igual yo te lo traigo a ver ¿qué pasa Fini? estoy bastante enojada ¿por qué? digo no te trajimos para esto ¿por qué? ¿qué a vos te abdujo un extraterrestre Fini? no no pero yo quiero creer que no para vos te abdujo un extraterrestre hay 3.000 millones de otras estrellas otros planetas si es que existen no lo sabemos digo planetas existen pero dentro de esas estrellas otras cosas planetarias ¿por qué somos los únicos? es que yo no estoy diciendo eso Fini o sea si pero vos decís que no llegarían por una cuestión de velocidad es muy difícil extremadamente difícil que establezcamos un contacto del tipo que cuentan los fabuladores ¿fabuladores? te voy a matar dejalo pero él él viene en representación de la ciencia cuentan fábulas yo quiero creer Nicolás es muy feo pero está bien que creas qué sé yo está bien es una fábula vos podés creer en lo que quieras yo a ver por ejemplo te pongo otro ejemplo que es la religión me gustaría que en el hashtag gente sexy los oyentes opinen sobre lo que está diciendo Nico porque es como medio como que te está diciendo es polémico está diciendo algo fuerte como bueno cosas relativas a la navidad y a reyes que no vamos a decir porque es horario donde hay niños que pueden escuchar pero a eso iba vos creer podés creer en lo que quieras o sea es verdad eso digo yo como yo como tengo una mentalidad científica y soy escéptico en el sentido de que espero muchas pruebas para creer en algo y muchas pruebas significa no 10 tipos que me dicen que fueron abducidos por extraterrestres porque yo tengo 50 que dicen que vieron el espíritu de su mamá y no creo por eso que hayan visto el espíritu de su mamá tiene razón ahora bien pero para la siguiente pregunta voy a hacer vos trajiste todos tus cálculos cálculos matemáticos en los que explican que la distancia no sé qué la veracidad de la luz bla 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 esto no tiene que ver con nuestra realidad y nuestras convenciones que si los alienitos que están en otros lugares manejan otros tiempos otras atmósferas otras velocidades otros pesos otras todo puedes avar porque nosotros nos manejamos por convenciones propias vos decís que puede haber un nivel de tecnología tan grande que esa distancia que para nosotros son 12 mil millones de años ellos la pueden hacer o no o ni siquiera es una tecnología es otra velocidad es otro claro aparte es como pensar que tienen forma humana lo mismo es pensar que no tienen una tecnología superior a nuestra es muy bueno una cosa breve es simplemente diferente hay una ley fundamental de la física que es de la física no planetaria sino del universo que es que no se puede superar la velocidad de la luz si se supera la velocidad o sea lo único que puede superar la velocidad de la luz es un objeto sin masa esa es una ley del universo no es una ley no es una ley que diseñamos nosotros ni terrícolocéntrica eso es así eso es la teoría de la relatividad a ver te digo mensajes que están llegando te odio mira te digo mensajes que llegan están llegando un montón de mensajes a ver si crearon algo que puede ir cuatro veces más rápido según Einstein la clave de viajar en el tiempo es la velocidad no tardarían yo te leo como está reactado lo voy leyendo rápido y por qué tienen que venir ahora si ya están viviendo con nosotros desde hace mucho tiempo muy bien lo quiero antes las personas eran aducidas por espíritus demonios pero este siglo son por extraterrestres en platos voladores te banco a full Nico es así tal cual como vos decís por ahí existen pero jamás vinieron todos estos son mensajes que están llegando al hashtag gente sexy y podemos agregar un hashtag más que es Nico Nicocareta Nicocobani antiovni también lo pueden usar sí ya le mandó uno le mandó antifiesta decile que vuelva a volver al futuro el único contacto que vas a tener es con esta los agujeros negros son portales temporales comprobado así que pueden viajar a la tierra en minutos comprobado científicamente perdón los agujeros negros tienen núcleo digregable está comprobado invito al oyente invito al oyente que sugirió eso que vaya se acerque un agujero negro y se meta en un agujero negro porque lo bueno de eso es que no sale nunca más el agujero negro es justamente un lugar del que no sale ni la luz te sigo leyendo mensajes te sigo leyendo mensajes Nico no te creas hay alguna cosa que dicen varios estamos presuponiendo que nuestra tecnología es la misma que ellos eso es como el mejor argumento me gusta ese argumento como decir como bueno quizás si realmente existen y son super avanzados podrían llegar a romper por eso le decía a Fini lo de la velocidad absoluta de la luz digamos o sea más que eso ellos van por el iPhone 10 porque más que digo eso es es una ley de la física no puede pasar tiene toda la razón dejen de creer huevadas sin tener evidencia a full con Fini la Cava la sostiene hace más de 5000 años la física cuántica recién lo está viendo de qué le da él no cree porque nunca le pasó nada si le llega a suceder algún hecho aseguro que cambia radicalmente su pensamiento mentira es como hasta que te pasa a vos hermano es como Alberto Fernández que me acuerdo que se había peleado Alberto Fernández que era jefe de gabinete se peleó con una señora que no sé le habían secuestrado al pibio o algo así esa gente el dolor lo conoce cuando lo toca de cerca bueno te dice lo mismo cuando te pase a vos ahí te vas a quejar de la inseguridad oseviki ¿sabés qué es lo primero que hago si me pasa a mí? sí ¿cuál es mi primera hipótesis? ¿cuál? que estoy loco que vi mal que es un error de mi percepción si estamos el mundo o sea percibimos mal todo el tiempo te pongo un ejemplo muy concreto no tienes una pajita por acá ¿no? ¿tenías una pajita por acá? y si no la tienes yo nadie tiene no nadie tiene bueno una pajita hasta gente sexy para decirle a mí con lo que pienses con respecto a lo que está diciendo los ondas y la cantidad de mensajes que están llegando es espectacular metes una pajita en este vaso sí acá hay un vaso y está poniendo una paja metes una pajita en este vaso suérvete la pajita a la vez torcida sí sí o no o sea vas a ver adentro del hecho y después adentro del vaso se ve torcida se ve torcida es un engaño de los sentidos los sentidos se la pasan engañándonos todo el tiempo eso es el punto de partida de la filosofía moderna los sentidos se la pasan engañándonos te leo más mensajes como en la casa de Cásper en Córdoba te leo más mensajes no eso es un tarot de Alfa Centauro a Mar del Plata en 5 horas porque paro en la atalaya a desayunar dice un oyente aunque fueran a la velocidad de la luz tardarían 4,5 años en venir desde Centauro imagínate desde otro lado del universo coincido con Nicolás creo que hay vida en alguna parte del universo pero debería tener contacto y un paso muy grande ese es el asunto clave o sea yo no estoy diciendo que no haya vida de hecho estoy diciendo que la mayoría de los científicos piensan que es muy posible que haya vida y que es más posible que haya vida en algún otro lado que que no la haya totalmente el asunto es el modo en que nosotros concebimos esa vida por la hermana de Molder la hoguera para Nico por hereje como explicás al Diego Nico Antifiesta muy buena el pibe viver acuerdo con Nicolás es más si pudieran llegar de tan lejos no se aniquilarían Teresa y yo leete alguno y la teletransportación que onda loco y claro con la teletransportación es diferente lo difícil está en dos civilizaciones en que dos civilizaciones se encuentran en un mismo punto de desarrollo eso también es interesante pero bueno si no es una cuestión de fe no es decir vino lo vi está caminando acá anda vestido de naranja viste que es como es el nicho te contestó el oyente del agujero negro dice si los agujeros negros están limpios y perfumados son un manjar me quedo de vida ahí aunque no me suelte eso no es de tu no no es un oyente es un amigo ese es mi gente no 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 este pibe es el feinman de la ciencia Nico Gorila de la ciencia pero para no puedo creer no puedo creer que despierte es que esto es pasión esto es pasión una cosa tan simple como decir que es absolutamente imposible que los extraterrestres hayan llegado como nos dicen que llegaron te voy a decir los científicos los están buscando de hecho a vos te están buscando todos estos oyentes que están diciendo boludeces sobre los extraterrestres no 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 pueden no 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 pueden tranquilamente hacer algo en favor del encuentro de los extraterrestres que es bajarse el programa que el proyecto CETI diseñó para las computadoras muy bueno muy bueno el proyecto CETI es el único proyecto serio que está buscando extraterrestres lo que hace es buscar a partir de señales electromagnéticas del universo si hay algunas señales que sean indicio de que existe una civilización extraterrestre bueno hay como esa señal hay una señal electromagnética o radiomagnética de los 70 que nunca se pudo comprobar una la señal wow que en realidad se supone que en realidad es una señal que rebotó de la tierra y que volvió pero bueno está haciendo está haciendo eso mismo está haciendo eso mismo el proyecto CETI y lo que se dieron cuenta de los tipos es que el radiotelescopio que tienen es muy potente pero la cantidad de información que necesitan procesar es imposible de procesar en una computadora por más potente que sea esto no lo hizo un astrónomo llamado Frank Drake Frank Drake empezó con el proyecto de hecho acaban acaban de entrar es impresionante lo que acaba de suceder entre Joe y Nicolás una conexión bueno nos bajamos el programa de CETI a la compu y que entonces los tipos lo que se dieron cuenta es que para procesar toda esa información necesitaban ayuda así como todos hacemos Wikipedia esos tipos descubrieron que cuantas más personas haya procesando esos datos más rápidamente se procesan todos los datos que recibe el radiotelescopio o sea es como tener una supercomputadora entonces uno se baja el programa y mientras la computadora de uno está descansando lo que hace es procesar información y mandarla al proyecto o sea va procesando la información que llega y la manda de manera que formas parte de una red global que está buscando extraterrestres de manera que los que están esperando ser abducidos tener un contacto con ET o algún tipo de esas cosas en realidad lo mejor que pueden hacer lo más cerca que pueden estar de los extraterrestres es bajarse un simple programa a su computadora y ayudar a este proyecto que es el único proyecto serio que busca extraterrestres Nico un placer tenerte acá más allá de que los oyentes te odiaron quiero decir algo mucho más si el viernes que viene Nico no está acá ya saben quién se lo llevó y no está acá antes no está acá no está acá no está acá todo lo demás no está acá